Hola Camilistas, la colmena sigue en marcha. Camilo Sexto, la voz viral de las redes sociales. Camilo Sexto impresiona a los maestros y profesores de canto. Todos están realmente emocionados al escuchar la voz y los cambios de tonos y de Camilo Sexto actuando en directo. Canciones, amores, encuentros de la vida de Camilo Sexto siguen en las redes siendo viral. Se ha convertido en un éxito sin precedentes. Canciones como Gersemaní en primer lugar, como todas las que voy a decir, sabor amargo, dulce amor. Mientras mi alma sienta, tengo ganas de vivir. Extraños, cuando digo que no. Háblame, México, ¿quién eres tú? Maldito destino, no fue una noche cualquiera. Madre, te amo, sin remedio, todo estará en paz. Mi mundo tú, en Valencia, te esperaré. Amor sin vértigo, sentimiento de amor. Cuando tengo frío, sólo un hombre, contra el aire. Amor, amar, duda de amor. Amor, no cierres tus ojos, te regalo mi coratón. Ángela, algo de mí. No soy de tu propiedad, con el viento a tu favor. Eres mi perdición. Comprensión, mola mazo, agua pasada. Amor, ¿qué más te da? ¿Quién lo diría? Amor, no me ignores. Cómplice, Melina, sólo tú. Agua de dos ríos. Mañana, más que nunca. Amor de mujer, te quiero así. No sabes cuánto te quiero. Colorina, un mundo mejor. Has nacido para mí. Mendigo de amor. Un amor no muere así, como así. Getsemení, oración de huerto. Perdóname, el amor de mi vida. Todo por nada. Donde estés, con quien estés. ¿Quieres ser mi amante? Si me dejas ahora. Insaciable amante. Tarde, tarde o temprano. Nunca más. Tal para cual. Hombre y mujer. Ayudadme. Hablemos de algo. Miénteme. Piel de ángel. Hasta el final. Girasol. No te cambiaría por nadie. Vivir así es morir de amor. Memorias. Atrapado. Si tú te vas. Jamás. Coratón encadenado. Enamórate de mí. Shaila. En tus manos. Nueve. Sobremojado. Vivir sin ti. Mis sueños. Samba. Fresa salvaje. Tres veces no. Días de vino y de rosas. Qué difícil es ser feliz. Con razón o sin razón. Dejaré participar en tu juego. Alma de nadie. Acompáñame. Acompáñame. Adiós. Olvídalo. Has nacido libre. Contigo soy capaz de todo. Estoy desnudo. Estoy desnudo. Estoy desnudo. Era tu voz. Terciopelo y piedra. Amor mío, ¿qué me has hecho? Como cada noche. Como cada noche. Bienvenido amor. Amor a plena luz. Así es la vida. Locura sin dirección. Paloma blanca. Paloma blanca. Paloma mía. Paloma blanca. Y tú, ¿qué querías? Ladrón de amor. Acuérdate. Desafío de amor a morir. Dejarse. Dejarse querer. Querer. No sirve de nada. Nunca me amaron así. El meu cor es de alcoy. Necesito un amor. Vístete de blanco. Vagabundo. ¿Quién será? La culpa. Ácido mía. Huracán de amor. Triángulo de amor. Yo soy así. Mientras tú me sigas. Necesitando. Mi ángel azul. Volver, volver. Yo también te quiero. ¿Quién mejor que yo? Enciende o apaga. ¿Quién? Un sueño de menos. Devuélveme mi libertad. Mi buen amor. Alguien. Comprensión. ¿Qué será de ti? Tatuaje de amor. Solo mía. Al borde del final. Celos. Esa paloma. Recuérdame. Destinos marcados. Te quiero así. Y no. Mi mundo tú. ¿Por qué me tratas así? Más allá. No digas no. Tú solamente tú. Lo que tu alma esconde. Mejor que nadie. Soledad en soledad. Así eres tú. Amor libre. Escapar. Querido amor. Solo tú. Triste final. Pero el final sigue, Camilistas. Besos a dos manos y muchas más canciones del único, del irrepetible Camilo Sexto.